mexicanos, espero que tengan un excelente día, hoy domingo treinta y uno de mayo, ya el último día de este mes, hay que reflexionar lo que ha sucedido, hace poco el presidente le decía a Loret de Mola, hay periodistas que mienten como respiran, e inclusive habló del tema del universal, y él reforma, y lamentablemente hoy de nuevo atacan, porque esto es un ataque, no tiene otro nombre, a dos funcionarios de la 4T, a Rocío Nale, y Miguel Torruco Garza, campechaneando, pero ya sabemos que mienten constantemente, aquí viene un comentario, y una advertencia a estos medios, hace poco, Brozo y Loret de Mola se fueron del país, hablando de que el presidente los obstaculizaba, de que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que manda llamar a sus patrones y les pide que los despidan, es una mentira, y dije lo siguiente, mientras el reforma, y el resto de medios tradicionales sigan mintiendo, irán perdiendo credibilidad, y las benditas redes sociales se van a fortalecer, es por ello que youtuberos Pro López Obrador, tienen más vistas que muchos de estos medios, y cada día más, y más, y más, hay quien me dijo, seguramente los que los ven son bots, porque en Twitter, de verdad, existen bots y demasiados, inclusive en mi cuenta, hay semanas en donde me empiezan a agregar un montón a seguir, y son bots, y me doy cuenta, seguramente la derecha lo hace porque ni siquiera retuitean, solo los tengo allí, como un saco de basura así, literalmente, y es para que la derecha diga, miren, este tiene bots en su Twitter, pero la plataforma YouTube es diferente, lo puse aquí, YouTube es una empresa seria, mucho más en ese sentido que Twitter, al monetizar, revisan de una y mil maneras la legitimidad de los suscriptores y las reproducciones, en Twitter, no se preocupan, porque la plataforma no paga por retuit, así que poco les preocupan los bots. Durante mucho tiempo el presidente les advirtió, si siguen engañando, mintiendo, y diciendo lo que se les pega a la regalada gana, pues un día la gente se va a sentir mal, no, la verdad no nos vamos a sentir mal, al contrario. Recuerde una cosa, les quiero presentar, antes de presentar esto, recuerdo usted, que en algún momento Loret de Mola, en Radio Centro, quiso tomar el horario estelar, le cuento este chisme, porque es muy bueno, recuerdo que le hizo un berriche a Radio Centro, porque regresaba Carmen Aristegui, a la radio mexicana, después de un tiempo vetada por Enrique Peña Nieto, y en esa ocasión, Radio Centro le dijo, no, tú vas a seguir con tu programa, fue en diciembre, me parece que fue en diciembre de dos mil dieciocho, pero Aristegui tiene el horario estelar, porque los que pagan, los comerciales, la quieren a ella, a ti ya no te buscan tanto, Loret de Mola con tanta mentira, y como es los montajes, ya le hemos sacado un montón, Javier Duarte, Florenz Cacés, Frida Sofía, etcétera, es lógico que la gente, pues lo deja de ver, y Carmen Aristegui, pues en ese momento tenía gran credibilidad, y los patrocinadores la querían a ella. Luego Loret intenta, ya lo habían sacado de Televisa por lo mismo, y Brozo igual, intentan decir que es el presidente quien habla a las radios, a las televisoras, para que ya no les den el horario estelar, déjenme decirles a estas personas que lo que sucede es que la ciudadanía ya no confía en ustedes, y hay nuevos talentos, están los youtubers pro AMLO, somos un montón, tiene usted de todos los colores y sabores, y entonces ustedes simplemente dejan de ser, no importantes, pero sí los preferidos, eso les sucedió. Cuando el Reforma pierde credibilidad, como en este caso, y la gente empieza a leer mejor a un facebookero, a un tuitero, o empieza a ver a un youtubero, estos medios de comunicación se enojan y dicen, ¿cómo los dejan entrar a la mañanera? Si no son periodistas, pues es que lamentablemente, los periodistas se han vuelto unos payasos, o sea, de vez en cuando metan una mentira, pero ustedes lo hacen constantemente, prácticamente cada semana, la gente no es tonta, y dice, ¿saben qué? Ya estoy hasta la M del Reforma del Universal, etcétera. ¿Cuál fue la noticia que dieron? Porque hasta eso, cuando cometen un error, ni siquiera dan derecho de réplica. Entregan contrato de cinco mil millones para Dos Bocas, da supernegocio Nale a compadre, gana casualmente la invitación restringida a tres empresas. Una empresa del compadre, la secretaria de energía Rocío Nale, trabaja en el acondicionamiento de los terrenos para la refinería de Dos Bocas, se trata del grupo Huerta Madre, propiedad del empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, yo yo pensé que era Canek, o Salma Hayek, debe ser algún pariente, porque Hayek, Salma Hayek es veracruzana, ahí lo vamos a averiguar, que en consorcio con la compañía holandesa Van Ork, se hizo de un contrato por cuatro mil nuevecientos sesenta y ocho millones de pesos. El compadrasgo, o sea, que se echan sus chelas según el Reforma, entre Nale y Quintanilla, es público desde dos mil dieciocho cuando la entonces candidata al Senado reconoció ante Crónica de Jalapa, su relación tras darse a conocer que el empresario sería beneficiado por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, con la renta de un terreno que serviría como depósito de basura. Eso fue lo que dijo el Reforma, y Rocío Nale, pues tiene su derecho de réplica, aunque el Reforma no lo va a pasar, aquí lo pasamos. El respeto a la libre expresión se gana cuando se ejerce de manera profesional y veraz, hoy el Reforma una vez más miente y calumnia. Respuesta a la nota publicada hoy respecto a mi persona. Señor Alejandro Junco Elizondo, director general del periódico Reforma, treinta y uno de mayo del año dos mil veinte, por medio de la presente hago uso de mi derecho de réplica respecto a lo publicado el día de hoy, en el rotativo de su propiedad, con la cabeza de nota da supernegocianale a compadre, la cual carece de profesionalismo e investigación periodística, ya que es mentira lo hay publicado. El señor Arturo Quintanilla Hayek, a quien el periódico Reforma hace referencia de ser dueño de la empresa Huerta Madre, no tiene participación ni es integrante o accionista de dicho consorcio. Es mentira lo que allí se ha publicado. El señor Arturo Quintanilla Hayek, también cabe señalar, perdón, que el empresario no trabaja en ninguna área de construcción de la nueva refinería. Incluso, es necesario mencionar que no ha participado en ninguna de las bases de licitación emitidas por la filial Pemex PTI Infraestructura y Desarrollo, que tiene a su cargo la ejecución de la obra Dos Bocas. Respecto a la mención de la participación de los sobrinos del señor Quintanilla en las bases de licitación emitidas en el Sistema Federal Compranet, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, invitó de forma abierta, pública y transparente a participar empresarios mexicanos y extranjeros para adquirir cierto número de ventiladores. No hubo injerencia alguna de mi parte o cualquier funcionario público. La empresa Videcom Energy SADCB participó como cualquier otra, siendo desechada su propuesta. Este gobierno y el servidor estamos obligados a trabajar y actuar con transparencia y honradez de acuerdo a la transformación radical que estamos llevando. Comprendo que la línea editorial y la ideología política del periódico sea diferente al trabajo del gobierno que hoy dirige esta nación, pero eso no justifica que se calumnia a funcionarios o terceras personas, por lo que solicito que esta nota aclaratoria sea publicada en el mismo sitio donde se mencionó la nota periodística con información falsa. Agradezco la atención a la presente Rocío Nale. Yo creo que mucha gente debe de estar diciendo, campechaneando, porque el presidente no hace absolutamente nada contra estos medios, porque esto es lo que buscan. Buscan que el presidente meta las manos, que los investigue, que les mande algún tipo de investigación y que ellos se victimicen y entonces digan somos perseguidos por el gobierno de Andrés Manuel, como pasó con Peña Nieto y Carmen Aristegui por la investigación de la Casa Blanca, que allí sí existía un delito. Aquí son calumnias, pero no fue a la única, no fue a la única. Aquí hay otro, por aquí está, del Reforma, aquí está. Hasta sacaron un video, utilizaron lo que de manera pues pública se da a conocer para que la gente entienda, todos tenemos derecho, guardando la sana distancia, de llevar a cabo ciertas convivencias, ciertos festejos, pero que se utiliza también la tecnología, como lo es Zoom. Ahorita les voy a decir por qué. Reforma. Pese al llamado del presidente López Obrador a ser austero sin no relajar las medidas del coronavirus, Miguel Torruco Garza, hijo del titular de la Secretaría de Turismo y su esposa Chantal, se lembraron un lujoso baby shower en Cancún. Eso fue lo que sacó el Reforma. Miguel Torruco sacó la siguiente aclaración. Cancún, Quitanarró, 31 de mayo del año 2020, periódico Reforma, por medio de la presente, derivado del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó mi derecho de réplica respecto a la falsa publicación comunicada por Oscar Luna, editor del periódico Reforma. En su nota publicada, en la primera plana del Reforma, 31 de mayo de 2020, Torruco Junior, arma fiesta, aclaró lo siguiente. Niego rotundamente que se hayan roto las reglas de sana distancia, puesto que fue una reunión virtual a través de la plataforma Zoom, celebrada en el interior de la propiedad Jardín, en la que hemos habitado durante la cuarentena desde hace más de dos meses, únicamente la familia. A dicha celebración participamos físicamente, quienes hemos estado en aislamiento conjunto durante los pasados meses, pues siempre hemos tomado precauciones extremas debido al embarazo de mi esposa. Ningún servicio fue contratado, ya que el dueño de la empresa es amigo de la familia y únicamente nos prestó una mesa, seis sillas, un tapete, una lámpara y ocho cojines de colores y cinco metros de tela rosa para la reunión familiar celebrada en el jardín del inmueble, donde hemos residido durante la pandemia en aislamiento voluntario. En primera plana del periódico Reforma a nivel nacional publican que la reunión acudió una decena de invitados, de igual forma niego haber estado, haber tenido a dichos invitados, pues reitero, quienes presenciamos la reunión en el jardín, fuimos los familiares que habitamos en el inmueble. Niego categóricamente que la citada haya sido una reunión presidencial, los invitados participaron de manera virtual mediante la plataforma Zoom, no como su medio señala a través de estos, que en espera de la publicación de esta carta, desmintiendo el artículo difamatorio de su medio impreso y digital, para evitar un proceso legal en el mismo lugar y tamaño que utilizaron para difundir la nota. Primera plana. Inclusive, vamos a ver dónde está, aquí, se ve cómo la reunión fue por medio de Zoom. Pero los flojos del Reforma no se ponen a averiguar esto. Hay una de las cosas que siempre se pide por parte de los medios de comunicación, y es que sigan las reglas del periodismo, las cuales son verificar la fuente, corroborar una y otra vez hasta que se exponga. Pues nos vemos, nos hemos dado cuenta que el Reforma, todo lo deforma, mienten, engañan, y que señores sigan haciéndolo, fortalecen a las benditas redes sociales, hablamos de tuiteros, facebookeros y youtuberos pro AMLO. Muchas gracias porque nos hacen la chamba a todos nosotros. Señores, denle me gusta este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando, los invito a ver mis otros videos. Gracias.